bueno gente por aquí en este nuevo vídeo te vas a mostrar los mejores patrones para sacar la mp40 cobra depredadora en el evento de ruleta mágica con 9 diamantes este fin de semana estará haciendo un sorteo de una recarga de 500 diamantes o el pase elite completamente gratis lo único requisito suscrito al canal dejar tu épico like compartir el vídeo muy importante comentar tu idea en la caja de comentarios ya que específicamente de este vídeo estaremos sacando el ganador este fin de semana bueno gente por aquí continuando con el vídeo este día lunes está regresando la mp40 cobra depredadora en el evento de ruleta mágica y por aquí te muestro los mejores patrones para que la pueda sacar con sólo 9 diamantes como está viendo por aquí también está llegando junto con el traje cobra del evento del año pasado y por aquí como están viendo gente este patrón que casi siempre me funciona en algunas oportunidades me funciona con 9 diamantes en otras oportunidades al segundo o al tercer giro pero casi nunca te deja el último giro así que este patrón es muy recomendado para que la puedas sacar este fin de semana por 9 diamantes este nuevo evento de ruleta mágica el día lunes aquí en la región de sudamérica está comenzando a partir del domingo 10 de la noche estaría haciendo un nuevo vídeo por ahí estaré mostrándote nuevos patrones actualizados pero gente tus patrones siempre funcionan en cada ruleta mágica y por aquí te dejo con muchos patrones para que puedas ver y tú puedas elegir uno de los mejores patrones para sacarlo con 9 diamantes la mp40 cobre volutiva me sabrá acá abajo en la caja de comentarios si ustedes ya tienen esta mp40 cobre volutiva si lograron obtenerla la primera vez que llegó o si este lunes van a intentar sacarla por primera vez señor que suerte tienen algunos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!